Las relaciones entre Hungría y Ucranía se han deteriorado después de que Kiev haya aprobado una ley educativa que reduce el uso del ruso y el húngaro. Budapest está bloqueando ahora los intentos de Ucrania por ingresar en la Unión Europea y la OTAN y entregando pasaportes a los ciudadanos de origen húngaro que viven en la antigua República Soviética, algo prohibido por las leyes ucranianas. Euronews ha entrevistado en la OTAN al ministro de Exteriores húngaro. Cuando hablamos de la doble ciudadanía en Ucrania, en realidad está prohibida por la ley de este país. Y Hungría sigue entregando pasaportes. ¿No está usted dando apoyo a las personas que viven allí para que violen la ley ucraniana? Es un malentendido. La ley ucraniana no prohíbe poseer el pasaporte de otro país. Así que cuando entregamos los pasaportes a nuestros ciudadanos, que tienen derecho a la ciudadanía húngara, de acuerdo con la legislación húngara, no cometemos nada contra la ley ucraniana. La ley de educación se dirige especialmente a la minoría rusa en Ucrania. ¿Se ha coordinado usted con su homólogo ruso sobre cómo actuar contra Ucrania? Definitivamente no nos hemos coordinado porque realmente no me importan los rusos en este aspecto, me importan los ucranianos y no me importa quiénes son los objetivos de esta ley. Sé que tiene un impacto muy negativo en la minoría húngara. La nueva ley de educación tiene un impacto muy negativo en la minoría húngara. La nueva ley de educación quita el derecho de los húngaros a tener acceso a una educación exclusiva en su lengua materna. Si algunos de los estados miembros piden a Hungría que cambie algunos detalles sobre su estado de derecho, ¿está Hungría dispuesta a hacerlo o todo seguirá como hasta ahora? Siempre hemos estado listos para cualquier tipo de discusiones porque no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Por lo tanto, cuando se trata de cuestiones relacionadas con el estado de derecho, estamos encantados de debatirlo todo. Y estoy bastante seguro de que toda nuestra legislación está en consonancia con las expectativas de la Unión Europea en cuanto al estado de derecho. Así que estamos listos para el debate, pero la razón de la discusión, la razón para la decisión que abre esta discusión no es la cuestión del estado de derecho, es la migración.